Muy buenas a todos, desde iSoft Revenio Español, hoy os traigo un unboxing de cositas de Knobridge. Bueno, vamos a dejar esto, porque posiblemente sea lo más interesante para el final. Y bueno, me han llegado una serie de cositas desde el amigo Knobridge, muy interesantes, ¿vale? Y sobre todo, pues la que os voy a enseñar al final va a ser la más interesante. Bueno, ¿qué os enseño primero? Me voy a enseñar de, bueno, es que no sé, a veces normalmente intento enseñar de probablemente lo más sencillo y tal. Pero bueno, por un lado, tengo aquí un paquete de bolas de 0.40 de su marca Knobridge. Lo dice, sniper babies, me lo han mandado para un fusilero 0.40. No las voy a utilizar por, básicamente, sí que he pensado que posiblemente como DMR, pero como fusilero 0.40 como que no lo veo. Además, ya no por el gramaje, sino también por el gasto de fusilero 0.40 es inviable. Bueno, aquí tengo algo que posiblemente os suene y lo cual ya tenéis review en el canal, pero como ya sabéis, pues Knobridge coge productos que resultan interesantes y, bueno, pues los modifica, los adapta, los mejora, añade esto por aquí y por allá, sus marcajes. Y luego, pues ahí tienes el producto, ¿no? Y entonces aquí tenemos algo, pues que a más de uno ya le sonará, es la granada Echo, realmente de Streatheims. Y, pues directamente Knobridge ha cogido esta granada, que le ha resultado interesante. Yo creo que básicamente es porque antes tenía la granada de Ice of Innovations, aquella Boost XL creo que se llamaba. Y que también era con el sistema muy similar a este y como, bueno, pues la empresa Ice of Innovations por una serie de problemas ha cerrado, ¿vale? Bastantes problemas. Pues yo creo que por eso ha buscado una alternativa a ganar de sonido interesante, metálica, que no fuera muy grande y es esta. Claro, yo esta os la mostré en dorado, en rojo y en azul, que también en rojo y en azul está en su página web, pero luego ha hecho una versión muy chula en color negro. Sí que posiblemente a la hora de encontrarla, pues no sea tan sencillo como los otros colores, pero sí que a nivel visual, pues me parece mucho más guapa, ¿vale? También me ha dado la impresión de que era más recortada, pero como no tengo ahora mismo ninguna para comparar, no os lo puedo indicar. Así de forma rápida, si no habéis visto la review, os aconsejo que la veáis si os gusta, porque en este caso no voy a volver a hacer la revisión de una granada que ya he hecho en el canal, simplemente porque ahora es de Nobridge, pues es una granada metálica de sonido que funciona mediante gas, ponemos ahí el gas, estiramos la espoleta, esto sube, ¿vale? Ahora porque no tiene gas, ahí, ¿vale? Ahora porque tiene gas va blandito, pero esto se queda duro, se levanta y entonces aquí tiene una serie de recambios. Con la propia granada vienen unos pocos para que la pruebes, pero luego vienen paquetes de 50 consumibles que si no recuerdo mal valen 7 euros, ¿vale? Que son estos discos, luego uno mismo incluso se puede mirar de hacer los discos si le va a salir más barato, pero ahí son 50 a 7 euros, es hacer el cálculo y ver si realmente sale a cuenta. Como detalle está muy bien porque estos discos son plata, fijaos como refleja y es el mismo color que la tapa y esto simplemente es tan fácil como meter gas ahí, bueno, ponen la espoleta, meter gas y luego aquí tenemos esta rosca donde va el consumible, ¿vale? Bueno, no tiene más secreto. Ahí tenemos el cartoncito y entonces el cartoncito lo ponemos aquí, roscamos y entonces quitamos directamente la anilla y la lanzamos. Al impactar suelta el gas, como no tiene por dónde salir, va a salir por la zona más débil que está aquí y entonces eso revienta o sale, hay que decir que eso es biodegradable, o sea que no hay problema de dejarlo en el campo, a veces pues la gente deja botellas de CO2, dejan las carcasas de plástico, de las Thunder y eso es una guarrada, eso hay que recogerlo, ya lo he dicho más de una vez, pero esto no pasa nada, es cartón biodegradable entonces se deshace y al reventar sale por aquí, sale disparada o revienta el cartón y hace un sonido bastante fuertecito. Como os digo, tenéis un review en el canal como Granada Eco, ¿vale? Aquí lo tenéis, Eco que se escribe como hecho, ¿vale? Eco, ahí, ahí se ve bien, Eco, ¿vale? Bueno, y bueno, ya estáis viendo en el recipiente esto, por un lado, ¿qué más cosas interesantes tengo por aquí? Vale, vamos a enseñar esto de aquí, ¿vale? Viene aquí, aquí, bueno, básicamente sigue poniendo Red Dot V3, en esto negro, la caja donde vienen, no hay nada, hasta que la abrimos, bueno, yo lo tengo fuera, ahí vienen diferentes cositas, todo esto ya lo enseñaré más bien en un, esto es un unboxing, os enseñaré una review más en detalle y también, porque os lo voy a enseñar junto, porque ya lo he estado montando, nos viene este cacharrín, que es este elevador, ¿vale? Igual que yo tengo por aquí atrás, así me tendría que apartar, ¡ay! Igual que yo tengo aquí, la montura Unity, que se ha hecho, pues, la verdad es que muy demandada, porque para utilizar con máscara DAI, o según qué tipo de máscara, ese es muy cómodo, porque queda más elevado y a la hora de encararlo con un Red Dot es una maravilla, pues aquí, él ha hecho, o está distribuyendo, esto diría tal que así, su propio elevador, ¿vale? Que es este de aquí, este es su elevador, con su Red Dot, el elevador, no recuerdo si vale unos 17 euros o algo así, ¿vale? No recuerdo, os pondré el enlace de todo, ¿vale? En la descripción luego, para echar un vistazo, y luego el Red Dot, es un Red Dot que, si no recuerdo mal, vale unos 87, que un T1, ¿vale? Se ve muy, muy bien, se ve muy nítido, tiene muchas intensidades, y ya lo he estado probando, y se ve muy, muy bien. Básicamente, es un Red Dot que se ve bien, y va muy bien, básicamente porque todas sus miras, los visores, todo eso, prácticamente los hace Vector Optics, o Vector Optics, o Vector Optics, ¿vale? Que serían la gama más de ISOF para el tema de los visores. Por eso, realmente, pues salen muy bien, ¿vale? Yo tengo el de aquí atrás, que habéis visto, el mío es de Vector Optics, y he tenido alguno similar a este, esta es una versión algo más sencilla que la mía, y bueno, la verdad es que se ve súper bien, muy nítido, tiene el tema del parelaje, se ve perfecto, y con todas las intensidades a plena luz del día se ve, que eso mucha gente me lo dice, oye, y se ve eso con mucha luz, pues este tipo de visores, sí, ¿vale? Es un visor, que obviamente, un T1, que cuesta 87 euros, cuando normalmente se pueden encontrar T1s por 40, 50 euros, pero esto ya es otro nivel, ¿vale? Se ven muy bien, se ven muy nítidos, da igual la luz que haya a pleno sol, se ven, porque tienen muchas intensidades, y la verdad es que esos detalles se ven, incluso, este tipo de Red Dot se pueden utilizar en arma real, por lo tanto, en réplicas con recoil, que si son visores malillos, tienen tendencia a, con el traquetreo, a descalibrarse, esto no le pasa a estos Red Dot, ¿vale? Bueno, vamos a apartarlo por aquí, hay que decir que eso venía en esta montura, ¿vale? En esta montura da anclaje rápido, pero yo ya la he puesto en el elevador, porque es mucho más cómodo. ¿Qué más tengo por aquí? Aquí tengo también otra de sus novedades, Nobridge Flip-Up Magnificer, esto 100% ya en el momento que lo vi, ¿vale? Tenemos aquí una cajita de espuma donde viene presentado, muy bien protegido, muy bien protegido, con una llavecita Allen, veo por aquí, una pequeña llavecita, y este magnificador es prácticamente el mismo, o sea, este es 100% el magnificador de el Maverick que os mostré, que también tenéis review en el canal de esto, ¿vale? Del Red Dot, ¿no? O sea, en Red Dot sí que haré una review aparte, pero es que esto también tenéis review, o sea, simplemente con mirar el magnificador que yo tengo en el canal, que si pones magnificador, creo que hay dos, este es el de Vector Optics, o sea, 100%, 100%, porque es que lo tuve, lo estuve probando, lo estuve testeando y realmente es 100%, lo que pasa que aquí te viene con la montura alta, que esta la compré yo luego más tarde y también me preguntasteis un montón por esta montura, aquí sí que tiene el detalle que pone Nobridge, ¿vale? Pero no tiene, no es tan vistoso como la otra, que sí que tiene el logo, y entonces, bueno, pues esto te queda con su montura alta, ¿vale? No con la baja, perfectamente alineado, que eso siempre a veces es lo complicado alinearlos, queda perfectamente alineado, es un x3, se ve realmente muy bien, y además se puede regular perfectamente, lo cual, bueno, pues para campos que tengan cierta distancia en un momento dado, o incluso, no solo para utilizarlo para disparar, sino también para poder observar, pues tiene un x3, lo levantamos, lo utilizamos, o lo bajamos si no se estorba, ¿vale? Esto también lo montaré, cuando haga la revisión de eso, para que lo hayáis montado y veáis también un poquito la utilidad que tiene, pero ya tenéis un video de este mismo cacharro. Este cacharrín con la montura, que es la montura elevada para que coincida con el elevador, si no recuerdo mal, está en unos 118 euros, más o menos, ¿vale? ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vale? Aquí ya viene lo potente, porque creo que en principio, no, eso ya sería lo último, ¿vale? ¿Qué tengo por aquí? Por aquí tengo un set de nozzles, nozzles, nozzles de un julio y medio, nozzles de serie que estaba dando por ahí también, 1,5, 1,6 según el gas, y nozzles de 2 julios, ahí tenemos un nozzles de 2 julios. Una buena potencia, ¿eh? Por lo tanto, aquí me da y abre un abanico de posibilidades, que ya os contaré con más calma, muy interesante. Bueno, básicamente porque esos nozzles son para la réplica que va con estos cargadores, y estos cargadores aplatanados son cargadores de gas, ¿vale? Los cuales, pues, no, 4 cargadores, para no quedarme cortos, vea que son unos cargadores, lo he contado porque realmente no lo pone, pero son unos cargadores que si no he contado mal son unas 38 bolas, y son estos de aquí, ¿vale? Tenemos estos cargadores de gas con esta formita, como, bueno, puedes recordar acá, así, curvadita, y directamente ahí albergan eso, unas 38 bolas ya he contado, ¿vale? ¿Y para qué son estos cargadores? Pues vamos a por el plato fuerte, que es esto de aquí, que es su nueva SSQ-22, voy a echarme un poquito más para atrás, porque si no, no lo vais a ver, no va a entrar en plano, no sé si aún así va a entrar, ahí tenemos, SSQ-22, su primera réplica de gas blowback. Muy probablemente, cuando lo hayáis visto, habréis pensado exactamente lo mismo que pensé yo. ¡Ostras! Si se parece un montón a mi A3, bueno, al mío o a cualquier A3, ¿vale? Pero bueno, yo pensé en el mío en ese momento. Es como el hermano pequeño, es decir, es más finito, es un poquito más corto, el cuerpo es más estrecho y es más livianito, y eso que también aquel es liviadito. Bueno, aquí entra el tema ya de gustos, a mí personalmente no es santo de mi devoción, pero os contaré cositas cuando ya haga la revisión. Y es que, bueno, cuando metemos el cargador, ya tiene una estética un poco más especialita, un poco más raruna, te puede gustar o no, pero ya ese cargador curvado, bueno, pues te tiene que gustar. Tiene que gustar y es otro rollito, ¿vale? Le da un aspecto totalmente diferente. Tenemos ahí el cacharro, se queda sin bolas, no dispara, vamos a tener que poner un cargador con bolas, si no, no dispara, y entonces tenemos aquí un cacharrín de gas. Bueno, le he puesto ya aquí el cacharrín este, que veo que tengo que apretar el tornillo, y luego también, pues ya le he puesto el short door y también el red dot. Lo he pasado a fusilero, en este caso he montado el nozzle, tengo que decir que no es complicado, pero sí es muy tedioso, ya lo he estado trasteando, y media horita, tres cuartos, te lleva, porque hay muchas piececitas, es muy entretenido. El problema es que no lo grabé, y muy probablemente, como voy a volver a cambiar el nozzle, para pasarlo a DMR, que es lo más interesante que me resulta de este cacharro, porque yo ya lo he probado, básicamente porque me llegó hace unos días, pero por el momento, como no lo habían sacado oficialmente, pues por el momento se puede ir probando, se puede ir a los campos, se puede testear, pero no se puede enseñar. Entonces, ahora que ya han dado el visto bueno, ya se puede enseñar, pues yo ya deciros que ya he jugado una partida con él, y he jugado con él como fusilero, y entonces, muy bien, muy muy bien, me ha gustado mucho. Entonces, probablemente, esa posibilidad que tiene de volver a cambiar el nozzle, porque ahora mismo está en julio, el nozzle que venía, en ese set de nozzles, que se vende aparte, venía dando un julio, y con Puff Dino de 14 kilos, no pasa del julio, o sea que por más que yo intente forzarlo, o darle más caña, no tira más. Aquí es 1,14, pero como en Italia, o en otros países es un julio, pues ha optado por poner el nozzle de un julio. Con el nozzle de 1,5, bueno, el de serie, aunque ahí pone 1,5, yo creo que el de serie también es de 1,5, con el gas más fuertecito, he conseguido sacar 1,6, 1,7 julios, entonces ahí se acercaría más a la potencia de DMR. Y entonces, me resulta interesante, según qué campos, por ejemplo, si voy a Dunkerque, o a Record Tactics, o a Barracones, llevármelo con esta mira más rollito DMR, porque la verdad es que está muy chulo, y es un DMR muy ligero, bastante compacto, y que perfectamente se puede utilizar con tal fin. Y luego, también se puede utilizar de fusilero, que no tiene tanta pinta realmente de fusilero, sinceramente, pero es que es compacto, es cómodo a la hora de agarrarlo, no pesa nada, sí que es verdad que he encontrado que la culata, pues no tiene posiciones, o sea, o te va bien o te va bien, o pues fastídiate, pero sí que hay diferentes historias, se pueden cambiar cosas, básicamente porque ya en cuanto lo vi, cuando subió el gameplay, con toda la historia esta para tapar las líneas de Zebra, ya enseguida que lo vi, me recordaba algo, me recordaba algo, empecé a pensar y dije, hostia, esto es un KC02 de KJW, entonces empecé a mirar, empecé a mirar, y efectivamente luego ya vi comentarios, y todo el mundo, pues ya coincidían que realmente esto, es un KC02 de KJW de gas, que también se puede utilizar con CO2, incluso he visto adaptadores para HPA, yo mismo ya he cogido uno de los escaneadores, y le he metido válvula de HPA, y de Tokio Marui, y le vale, para experimentos, pero la primera toma de contacto, ha sido muy, muy, muy buena, tanto así, como que ya tiene aquí, el soporte aquí arriba, para quedarse colgado, porque es que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, y esa posibilidad de fusilero DMR, en una sola réplica, con un cambio de nozzle, es muy interesante, es muy probable que si, intento pasarlo a HPA, que no lo sé todavía, que voy a hacer, sí que pruebe el hecho, de poner el nozzle de uno y medio, y a ver si, dándole menos presión, lo puedo dejar de fusilero, más cerca de uno con catorce, y dándole más chicha, pasarla a DMR, con el mismo nozzle, básicamente, porque si no, tengo que ir cambiando el nozzle, y ya os digo, que es bastante, bastante engorrosillo, y no difícil, pero algo tedioso, sobre todo, así que nada, pues ya habéis visto, así un poquito, el cacharrín, bueno, pues breves, veréis gameplays, haremos pruebas de tiro, y yo os haré, una revisión completa, pero creo que va a ser, un cacharro, que va a dar mucho que hablar, que mucha gente lo va a querer, porque me parece, muy interesante, lo bueno, que hay un montón, de piezas, es decir, para el KC02, realmente, que en principio, tendría que ser, prácticamente todo compatible, porque, yo no he cambiado, a nivel estético, y sí que es verdad, que a nivel interno, hay alguna cosa puntual, que ha cambiado, mirando vídeos, a la hora de cambiar el nozzle, alguna cosa, no coincidía a 100%, pero, viendo vídeos por YouTube, lo he podido yo cambiar, perfectamente, pero me ha resultado, un cacharrín muy curioso, que no va a ser muy caro, los cargadores, tampoco, van a ser caros, en principio, el fusil, estaría sobre los 300 euros, en principio, los cargadores, unos 30 euros, por lo tanto, bueno, ya sabemos que vamos a necesitar varios, pero, bueno, viene con uno, te compras dos o tres más, ya tienes cuatro, 400 euros, por 400 euros, tienes este cacharro de gas, que es una pasada, es muy chulo, es muy chulo, la experiencia que he tenido de fusil, es muy chula, cuando haga también, y lo pase a DMR, y juega una partida como DMR, os contaré que tal, que tal me ha funcionado, que tal me ha ido, y pues también veréis gameplay, así que, bueno, pues un cacharrín, como digo, que creo que va a dar mucho que hablar, y a mucha gente, le va a gustar, todo, lo que habéis visto, en este unboxing, os voy a dejar, enlace de cada una, y todas las cosas, que os he mostrado, y si alguno de vosotros, la quiere adquirir, agradecería, que utilice, mis enlaces, no puedo ofrecer, en este caso, por más que he rascado, y apretado, y he dicho, y he dejado de decir, algún tipo de descuento, pero es que no lo hacen con nadie, ni con mi un, ningún otro, influencer más grande, absolutamente, no hacen descuentos en sí, pero sí que, si veis este vídeo, y estáis, viendo, ostras, me ha gustado esto, voy a comprarlo, porque lo he visto, viendo un vídeo de Cristian, ostras, pues, agradecería, que lo hicieras con ese enlace, porque ellos ya saben, que vais de mi parte, y eso a mí, me ayuda un montón, así que nada, pues espero que os haya gustado, el, este unboxing, que más de uno, le haya creado, un hike increíble, con este cacharro, porque, me parece mortal, básicamente, porque yo me enamoré, del A3, mío, y cuando lo vi, dije, ostras, esto es el bebé, el hermano, más que bebé, el hermano menor, y, bueno, a mí me ha encantado, así que este, se queda aquí, en la pared, así que nada, pues, espero que le deis a me gusta, que os suscribáis, y nos vemos, en el próximo vídeo, hasta luego. Chau.